Mi nombre es Luciana Bravo, soy trabajadora social y trabajo en el Centro de Día Oeste. Bueno, me llamo Carolina Íbalo, soy trabajadora social y trabajo en el Hospital Natalio Burde Centenario. Bueno, mi nombre es Verónica Arana, trabajadora social del equipo de salud mental del Hospital Casteo Rendón. Bueno, la respuesta del gobierno frente al reclamo de los trabajadores y trabajadoras de salud de una mesa salarial fueron represalias, intimidaciones, sumarios y los descuentos del día de paro. En particular, en el Hospital de Centenario hubo dos trabajadores que directamente no cobraron nada. O sea, el recibo de sueldo vino con cero pesos y hubo más de 10, entre 10 y 15 compañeros que le descontaron días de paro, 10.000, 15.000, 20.000 pesos. ¿Cómo lo resolvimos? Con la solidaridad de los propios trabajadores y trabajadoras del sistema de salud, con las organizaciones sociales, con los sindicatos, con la comunidad, que la verdad que fue haciendo fondos de huelga y eso pudo, de alguna manera, no es un sueldo, pero pudo por lo menos paliar la situación por el momento. Así que no entendíamos los trabajadores y trabajadoras de salud que con los descuentos no nos van a callar, no nos van a asustar y que vamos a seguir con pie de lucha hasta que se dé respuesta al reclamo salarial que venimos exigiendo al gobierno provincial. Esto no empieza a partir del acuerdo salarial firmado por ATE. Nosotras venimos reclamando ya hace un tiempo antes de que empiece esta pandemia, cuando nos dejaron sin licencias, cuando nos pagaron el aguinaldo en cuotas, cuando no recibimos el aumento por el IPC. Entonces, cuando el gremio decidió aceptar esta miseria de aumento salarial, los trabajadores y las trabajadoras de la salud dijimos basta y decidimos organizarnos y con nuestras propias fuerzas salir a luchar por lo que realmente consideramos justo y digno también para la comunidad. En relación al comunicado de ATE que inició el domingo, no podíamos esperar otra cosa del gremio que nos abandonó en esta lucha, no respetó los mandatos de las asambleas de los hospitales, se olvidó de las bases que forman esta lucha de salud. En realidad las medidas de fuerza comenzaron con la asamblea en los lugares de trabajo, después fuimos a una intrahospitalaria donde nos juntábamos los hospitales, centros de salud y centros de día de toda la provincia y las primeras medidas de fuerza fueron movilizaciones en la localidad, movilizaciones con la comunidad, festivales artísticos, todas aquellas acciones que tendían a visibilizar el conflicto buscando que la comunidad pueda estar al tanto de la situación en que estamos los trabajadores y trabajadoras de salud. Como pasaron más de 40 días y el gobierno nos daba respuesta al reclamo salarial, al pedido de mesa salarial, resolvimos un corte de ruta, la ruta petrolera, porque creemos que eso es lo único que le interesa al gobierno, que son las ganancias de las petroleras, entonces definimos cortar el circuito de Añelo, el circuito de Vaca Muerta. Hace cinco días que estamos en distintos cortes en Añelo y en toda la provincia de Neuquén. Bueno, los trabajadores y las trabajadoras del sistema de salud público, hace 43 días ya que estamos sosteniendo esta huelga y necesitamos autoconvocarnos porque el gremio ATE, UPS y UGSN, que es el gremio que representa a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud, nos traicionaron y votaron un aumento salarial a la espalda de los trabajadores, entonces en ese sentido nos parecía importante poder generar nuestra propia organización y tener como herramienta fundamental la asamblea, que es el espacio donde decidimos colectivamente las medidas a seguir.